Buenos días chicas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidas una vez más a Connie Family Vlogs. Ahora venimos al Dollar Tree. Es un Dollar Tree grandísimo, nuevo. El día de chicas va a ser diferente hoy día. Déjenme grabarles un poco aquí. No puedo hablar tanto porque hay música. Miren, está todo lo de Easter. Ya, cubetitas y todo. Todo lo que ven aquí es 1.25 corazones. Miren esas cubetas. Me gustan como para maceteritos. Después que haga la decoración de Easter, usted, los jueguitos que hace con sus niños, puede ocuparlos como maceteritos. ¿Saben lo que yo hago? Es esperar que pase la temporada. Esto lo ponen al 50% y así aprovecho yo de comprar varias cositas como flores, guirnaldas, maderas, cubetitas así, maceteros. Porque los ponen al 50%. Todo después que pasa la temporada de, digamos, el Día del Amor y la Amistad. Ya cuando pasa el 14 de febrero, ya ponen todo al 50%. Y ahorita que pase primavera, ponen el 50% también. Entonces allí yo aprovecho. Miren, hay varias cosas para jardín. Cosas que en otra tienda usted las encuentra costosas. Esta canastita me pareció interesante. Pienso que en otro color podía ser bonita. Hay de metal. Hay maceteros. Es una variedad de maceteros. Y la calidad bastante fuerte. Por 1.25. Miren, esto necesitamos nosotros. Yo la vi en Walmart. Bien costosita. Y aquí 1.25. Y me gusta porque tiene llantas. Vamos a ver si llevamos unas cuantas de estas. Aquí, miren, encontré estos contenedores. Estos contenedores me parecieron interesantes, pero están los más grandes que yo no los había visto en mi Dollar Tree de alrededor. Estos son grandes como para organizar el baño o la lavandería. También bonitos estos. Yo a veces los ocupo también para poner mis materiales así pequeñitos de manualidades. Miren, estas casitas. Puede hacer una decoración bonita y ponerla en su área de la cocina. Y allí le escribe en ese pedacito negro que tiene. Puede escribir cositas. Este papel para la máquina de Crackle yo no lo recomiendo porque la parte lo rompe pues la aguja, la cuchilla. Este no sirve, pero sí para forrar libros o forrar una superficie. Miren las troquitas. Estas, este, como perlas, chicas. No, no son perlas. Son como bolitas. Miren esto. Se puede hacer guirnaldas con ello, chicas. Si no quieren el aro, pueden comprarlo y hacer una guirnalda. Aquí hay más cosas. Aquí está la guirnalda ya hecha, miren. Si no, si quiere evitarse la fatiga y pinta las bolitas del color de su preferencia. Para Easter se me hace bonito como pintarla de varios colores las bolitas y así hacer una guirnalda de los colores de Easter. De estas plumas yo compro. No sé si hay oro porque yo a la vez pasada compré en color oro. Miren, este es para hacer letras. No, ya tengo otro molde. Voy a buscar las plumitas en oro. Aquí están las color oro, chicas. Estas, hay mariposas, variedad de stickers, letras, moldes para hacer también letras. Uy, esto sí está aquí lleno. Es gran variedad. Las canvas están arriba o los cuadros, los frames, esos para fotos o que dibuje usted más que todo. Miren. Miren estas, estas bandejas como marco. Miren qué bonitas. Como para poner jabón en el baño. Este es para oficina, pero yo pondría el jaboncito ahí para que no me haga rellero. Ay, qué bonito. Hay vasitos también. Esto yo tampoco lo había visto. Voy a llevarle una de estas notas a mi amor porque necesita para la oficina. Aquí las compro yo. Aquí sale mucho mejor. Miren, vienen cuatro por uno veinticinco. Tengo doscientos cincuenta notas en circulito, en triángulo, en lo que usted quiera. Aquí hay perlas individuales, pero me parece que sale mejor comprar la guirnalda o el aro porque vienen más perlas. Miren esta, qué bonita. A ver qué más hay por acá. Ah, cositas de madera, letras, canastitas. Mujeres, aquí hay de todo. Yo creo que no me va a alcanzar para grabar tanto aquí en esta tienda porque es mucho. Miren estas bañeritas. Este es como un juguete para los niños para jugar, pero yo podría hacerles una manualidad. Miren, hay mueblecillos también, mueblecitos. Mujeres, sillitas. Ay, qué bonita esta para una manualidad así bien bonita para ahorita en Sprint. Miren. Estos pedazos de madera en Amazon son bien costosos. Miren aquí, hay. Hay sogas. Mecate, ¿cómo usted le dice? Cabulla. Y están estos productos que estos sí hay allá. Este sí hay cerca de mi casa. Ese también es como para la cocina. Este otro también. Pero ese en color verde que está aquí me llamó la atención. Miren ese. Qué bonito está como para darle acento a una pared. Ay, qué bonito. Lo que pasa es que se gastaría un montón usted para forrar una pared, o si fuera un baño pequeño, chicas. Como una pared chiquita del baño y darle ese toque de alegría, de color. Qué bonito sea de ver. Vamos a ver si compramos de esto. Acá hay más cosas. Abran bien los ojitos porque hay cosas que a mí se me escapan por andar concentrada de que nadie me esté mirando. Miren estos grandes maceteros. También bonitos. Los tienen en chiquitito también. Bien, pues sí les decía por andar concentrada de que alguien me vaya a ver porque a veces se enojan. Yo no sé por qué se enojan que uno ande grabando. De estas piedras yo compro para mis manualidades. Antes las compraba en Amazon y son costosas. Y aquí ya trajeron más variedad de piedras. Miren estas son negras. Las otras son como mixtas. Y hay en blanco también. Y otra cosa que es como arena o diamantitos. Hay de todo aquí ya. Yo siento que ahora, miren estas mixtas. Ahora que subieron 25 centavos han traído como más variedad al Dollar Tree. Porque antes no encontraba tantas cosillas. De estos son nuevos también. Estos creo que ya los había visto. Pues sí. Dice Esmeralda que hay un Dollar Tree que tienen cosas de 3 y 5 dólares. Pero sigue siendo el nombre Dollar Tree. Miren estos manteles, chicas. Estos son como para la entrada. Un tapete que diga. Para la entrada de la puerta. Son como ásperos. Así para limpiarse los zapatos antes de entrar uno a la casa. Y también este es el más grueso. Que usted lo puede poner ese sobre el grueso. Shampoo morado. ¿Qué tal funcionará? Para las que andamos rubias. Miren eso. Hay variedad de productos también para el cabello. Para la piel, cremas, así cosas. Hay tintes. Pero esto. Miren esos tintes. Dice que son temporarios. O sea que lava el cabello usted y se va quitando. Solo es como un ratito. Miren estas tacitas. Qué bonitas. Y los platos también. Miren esto. Yo creo que depende del estado. Porque vi el video de mi compañera aquí de YouTube. La Cruz TV. La catracha que yo le digo. Y ella mostró en sus compritas estas tacitas. Pero yo no las había visto. Miren está como si fuera el juego también. La toallita para la cocina. A ver qué más hay aquí. Miren esta. Para primavera. Home sweet home. Y aquí está el guante para agarrar las ollas. Y está otra cosita. Esa toallita me gustó. Vamos a ver si la alcanzo. Esta me gustó. Dice Happy Spring. Esa está bonita. Sencilla. Para una decoración sencilla de la cocina. Se puede. Porque no tienen como buena calidad. Para secar los trastes. No. Hola chicas. Ya estamos de regreso. No les pude mostrar mi. Mi cara ya. Porque. Miren esta claridad. Ya. Ya me quité. No les pude mostrar mi cara ya chicas. Mientras andaba. Solo les mostré las cosillas allí. Espero que les haya gustado un poco. Luego se llenó de gente. No sé si se fijaron. Pero al principio no había nadie. Y luego se llenó eso. Ya no pude seguir grabando tanto. Solo grabé un poquito. Y no hablé. Porque tenían la música alta. Quiero mostrarles las cosillas. Que estuve agarrando allá. Yo aprovecho chicas. Cuando voy a un Dollar Tree. Así que es diferente. Y miro cosas diferentes. Las traigo de una vez. Porque esto está bastante largo. Entonces. Me traje. Pues las cosas que me parecieron. Que interesantes. Que puedo ocupar. Miren por ejemplo. Estos contenedores. Miren chicas. Estos están grandes. Yo los quiero. Para poner el jabón. En la lavadora. Allá en el área de lavado. Y luego tienen su tapa. Entonces los puedo poner. Así acomodadito. Tengo planes para mi lavadora. Chicas miren. Quisiéramos nosotros. Cambiar el. Cambiar la lavadora. Y la secadora. Pero ustedes saben. Que hemos hecho muchos proyectos. El año pasado. Pues hicimos toda la cerca. Cambiamos las alfombras. Pusimos piso abajo. También alfombras arriba. Remodelamos el baño. Que fue un gasto bastante grande. Entonces. Tenemos nosotros. Como una lista de proyectos. Para este año. Tenemos. Planeado. Comprar nueva lavadora y secadora. Si Dios así lo permite. Y remodelar un poquito esta área. Entonces yo voy comprando cositas. Una aquí. Una allá. Tengo una listita. De qué es las cosas que necesito. Para cada área. Y así cuando voy a la tienda. Pues me enfoco. Para no estar comprando tanta tontería. Tengo las medidas también. Por si me hay un mueblecito. Así delgadito. Ponerlo allí. Como para poner los zapatos. Para entrada por esa puerta. Y ya con las medidas y todo. Es otra cosa chicas. Que he hecho yo. Porque antes compraba cosas así. A los locos. Solo porque me gustaban. Y un espejo. Unas así. Y así cosas así. Solo porque me gustaban. Y después no hallaba ni donde es un balón. Ahí tenía que ir a regresarlas. Porque el espejo. O no quedaba. O estaba muy ancho. Se miraba raro. Entonces ahora. Yo he medido las ventanas. Por si hay unas cortinas. Así de plástico bonitas. Mido el mueble del baño. He medido el espacio del espejo. Entre arriba y a lo ancho. Por si hay cosas. A buen precio. Pues yo la traigo. Y ya sé las medidas. Y no estoy aventurando. Le quedará este al baño. Quedará este espejo aquí. Este mueble para el baño. Entonces. Eso es lo que estoy haciendo. Traje estos contenedores también. Miren. Estos son para hacer manualidades. En el canal principal. Y no pude resistirme. En traer estas toallitas. Miren que bonitas están. Estas no duran mucho. La tela es bien sencilla. Pero me gusta el diseñito que tienen. Por 1.25. No se puede pedir mucho. Traje dos de ellas. Que voy a seguir compartiendo ideas de decoración en la cocina. Traje estos guantes. Estos sí. Compramos varios nosotros. Para estar agarrando las ollas. Porque se pone como bien negro. Y traje esta canastita. Tengo una idea con esta canasta. Para darles en el canal principal. Con y maravillada. Ideas de manualidades. ¿Qué más traje mi amor? Mis amores. Espérenme. Miren. Estas. Estas cortas maceteras. Las mire en Walmart. Y están costosas, chicas. Que allí solo pagué 1.25 por cada uno. Y lo que me gusta es que tiene rueditas. Usted puede andar rodando la macetera de aquí para allá. Tiene sus rueditas. Si no me gusta el color. Pues lo pinto. Entonces. Aquí tiene el dibujito. Es un porta maceta. Y aquí va colando el agua. Y luego no tiene que levantar la maceta. Para moverla de lugar a lugar. Sino que la va arrastrando. Está bastante firme, chicas. Traje 4 de estas. Porque. Tengo muchas plantitas ahí que voy a trasplantar. Que vamos a ver si lo hacemos. Hoy día. Miren. Traje. Traje esto. Estas son cucharitas. Para. Para meterlas aquí dentro del. De este contenedor. Para estar sacando el jabón. Esto también se puede poner candy. Miren. La hija en la cocina. Si quisiera. Pero no. Ahí tengo mis panes. Traje esta. Para estar sacando el jabón aquí. ¿Y qué más? Oh. Espérense. Falta algo aquí. Miren lo que encontré. Una rezadora para cabello. Esta. Es una rezadora. Ella esmeralda me había dicho. Que ella compró una. Y. Yo tenía curiosidad. Entonces traje una. Para probar si es. Si sirve. Si funciona. Por 1.25. Pues está bien. Y creo que fue. Eso fue todo. Yo creo. Aquí lo que hay son cosillas. De las niñas. Que compraron para. Ah no. Esos fueron unas notas. Que traje yo. Para poner en la oficina. De quien mi esposo no tiene. Y estas son cositas. Que compraron las niñas. ¿De quién es este? Niña. Para hacer. Tras. Ellas compran sus cosas. ¿Quieres una más amor? ¿A dónde? Ajá. Aquí no. En estas bolsas no. ¿Qué? O saben que traje amores. Fósforo. Cerillo. No sé ustedes cómo le dicen. Miren. Este. No sé. A veces. No hay los encendedores. Y. Me sacan de emergencia. Para estar prendiendo mis velitas. Traje esto. Creo que eso fue todo lo que traje. Hola niña. Es un crack. Crack. Ah. Pero ustedes nos han saludado. ¿Verdad? Vengan saludos. Hola chicas. Hola chicas. I got a five bucks. If you see que la bebe estaba aquí pero ya se fue porque era agua. Entonces. I got a five bucks. If you want to subscribe to this channel. Go to me to inspect one of my yard. There's another channel that caught Ashley and Alexa. Mami, ustedes no tienen canal. Deja de decir cosas. Yeah. No. No tienen canal. So les Connie Maradiaga y Connie Family Vlogs. El canal principal. Tú estás confundiendo las chicas. ¿Ya? Ya. Ok. Next. Next. Hola chicas. Hoy soy Connie. Welcome back to Connie Family Vlogs. Aquí está donde Ashley, Alexa y mi amor y mi Connie. Mamo ahí comprando. Ahí a su familia. Y tú sabes también yo tengo otro canal Connie Maradiaga. Donde yo hago mi bolita DIYs aquí en la casa. Si tú quieres saber cómo ser mi bolita DIYs. Cuando tú termines con este video. Vete a buscar Connie Maradiaga. Me. Connie Maradiaga. Yo soy Connie Maradiaga. Y. ¿Cómo estás loco? Y yo soy Connie Maradiaga. Y cuando tú termines con este video. Vete a Connie Maradiaga. Para ver todos los bonitos videos que yo hace aquí en la casa. Gracias chicas. Así o más loco. Este es a mí. Miren. Compré estas galletas. Miren qué montón de galletas. Fueron $25. Están buenas. Ahorita las voy a meter en un. En un canister. Aquí en la cocina. Las veníamos comiendo en el camino. Nosotros no estamos fácil. El día sigue oscuro chicas. Sigue oscuro. Ya las pongo por aquí a ustedes. Voy a buscar un cánice. Para poner esas galletitas. Porque. Con café se antoja. Namuras. Ya si uno las pone ahí visibles. Se venden. Se venden. Aquí tengo todos los. En esta isla de aquí abajo. En la isla. En la parte de abajo. Tengo los cánices. Y vamos a meter toda esa galletilla. Por $1.25. Toda esa galleta. Una ganga. Y están este. Tostaditas. Entonces. Las vamos a poner ahí. Para que se vean antojables. Con un cafecito. ¿Qué le parece? Esta la pongo aquí. En. La isla de la cocina. Miren. Aquí. Les pongo yo picaderita a las niñas. Estos son billes. Este es un cargador que yo tengo. Miren. Compré este cover para mi teléfono. Y las gelatinas que no pueden faltar. Las niñas les encanta este. También a veces llenamos un cánice. Y lo ponemos aquí. Esto es solo para el $6.99. Esto es de Burlington. Ahí es donde son más económicas las gelatinas. Y bueno mis reinas. Creo que este video ya va. Ahí está desgreñalando yo. Dios mío. A ver. Ahí ella con su craft. Miren. Con su vaina. Jesús. María José. Pues sí. Amores. Creo que este vlog ya va suficiente. Muchísimas gracias por todo el cariño. Perdonen que no les grabe tanto allá. Pero es que cuando anda mucha gente. Es problema. A veces la gente se molesta. Y luego uno tiene que poner sticker en las caras. O eso. Eso no se puede. Y yo miraba una sociedad de allí. Una empleada que se andaba cruzando mucho. Yo ya sentía que me decía que no grabara. Entonces. Mejor pues nada. Guardé mi camarita. Y no pude hacer mucho. Vamos a ver si vamos a otro. Había muchísimas cosas allí. Cosas que no he visto chicas. En estos dólares ruidos aquí cerca. Pero no lo dejan grabar aún. No están como en las tiendas chinas. Que no lo dejan grabar. Y bueno. Mi modo. Nosotros no sé qué vamos a hacer. Todavía es temprano. Son las 3 de la tarde. Ya cambió la hora aquí. Son las 3 de la tarde. No sé qué vamos a hacer. El día es virgen. Pero. Yo no sé. Yo creo que ahorita nos vamos a dar un bañito. Nos vamos a poner como viejas en pijama. A ver si nos tiramos una película. O no sé las niñas. Qué planes tengan. Y yo me dejo llevar. Ustedes saben. Y a ver qué hacemos de comer. Pues no comimos nada en la calle. Porque. Pues no queríamos comer. Adelante de Esmeralda y Abel. Ellos estaban invitados a casa de los padres de Abel. A comer. Y tampoco querían comer y llenarse. Entonces se nos hizo feo nosotros allí. Comiendo. Y ellos solo milando como el chinito. Entonces no comimos nada en la calle. Vamos a ver. Qué nos depara el destino. Corazones. Muchísimas gracias por todo el amor. Nos vemos en un siguiente video. Si Dios así me lo permite. Si no me sigue por el canal principal. Síganme. Y me encuentra como Connie Maradiaga. Allá le comparto manualidades y decoración. Hasta en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.